Y aquí Zaheib comparte su habitación de 50 dólares por mes con 4 personas más. Yo podría dormir así tranquilamente. Este país sí está conectado todo el país con una línea de tren. Pero esta, yo no sé si es una mansión o una mezquita. Esta es la tierra de los monumentos, así que obviamente todo lo que se toma aquí va a ser riquísimo. ¿Peruquistán o Pakistán? Vaya todo lo que tenemos que aguantar los peruanos por redes sociales donde se afirma que ambos países se parecen realmente. Ya sean por las casas en los cerros, suciedad, insalubridad, peligro constante, entre otros adjetivos que dejan mal a ambos países. ¿Pero esto es una realidad o un mito que existe solo en las redes sociales? Ante ello, he tenido que viajar hasta el mismo Pakistán para conocer a profundidad este país y como peruano, confirmar o desmentir el mito si tanto Perú y Pakistán son dos totales. Por lo que mejor empezar este video mostrándoles el día a día de la JOR. Una ciudad con más de 12, 13 millones de habitantes que podría compararse muy bien con Lima. Esta ciudad no es la principal, también tiene Islamabad y la capital, pero una capital confeccionada para ser una ciudad con todos los gobiernos y los institutos gubernamentales. Y la más poderosa, económicamente, Karachi. Ya me encantaría que el Perú tenga esa similitud, donde haya una ciudad económicamente fuerte, la otra ciudad culturalmente fuerte. Donde no solamente Lima se lleve todo el dinero, sino que sea más descentralizado. Así que bienvenidos a este video desde la JOR, Pakistán. Que aguanta tu crítica, seguramente ya estás diciendo. ¿Cómo es imposible que tengo que hacer esto? Eso no, eso, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te lo dice un limeñazo. Yo he vivido en Villa El Salvador por la B, he vivido en Nuri, he vivido en San José Callao, Bella Vista Callao, La Perla Callao, Magdalena, Lince, ciertos años. Y te conozco todo Lima. Mi papá es taxista, mi mamá amada de casa. Entonces, así que desarrollamos bien este video y aparte que me conocen un poco más, bienvenidos a Pakistán. Y este video va dedicado para mi papá, mi papito lindo, que está en medio de unas revisiones de una enfermedad y tratamiento como la quimioterapia y la radioterapia. Así que si quieres dejarle un mensaje, él lo va a leer y va a estar muy agradecido. Te enviamos fuerza, papito. Te amo mucho. Así que empezamos bien. ¡Adiós! ¡Adiós! Pakistán o Perukistán. Estamos en la sección de cómo vive una persona. Y les voy a presentar a Zaheb, que ha sido mi guía en Lahore, una ciudad bastante, bastante grande, con más de 12 millones de habitantes. Muy similar a Lima, por ende que las realidades son similares. Vamos a conocer cómo vive un joven de 21 años que se independizó de su núcleo de familia para poder él salir adelante. Él hace Intrive, él trabaja desde los 16, desde los 15 años y ahora él vive en estas condiciones. Le voy a mostrar, así que por favor, con cautela y veamos por qué estas realidades también pasan en Perú y nosotros lo sabemos. Exactamente, aquellos jóvenes que tratan de salir adelante buscando, y no solamente dinero para ellos, sino también para sus padres, para sus hermanos, porque en Perú somos responsables de nuestras vidas desde muy corta edad. ¡Hola, hola, hola! Bueno, vamos a pasar, obviamente, de antemano, sacarnos las sandalias para poder ingresar a una vivienda. Y aquí Zaheif comparte su habitación de 50 dólares por mes con 4 personas más. ¡Hola, Zaheif! ¡Feliz de conocerte! ¿Puedes decirnos qué es tu trabajo? Yo soy un operador de ACC. Primero que todo, les voy a mostrar las condiciones en las que Zaheif vive, porque aquí mayormente no hay colchones y duermen en el piso. En estas frazadas se podría decir que es de un grosor de 1 centímetro, quizás menos. Zaheif duerme, no solamente él, sino con 4 personas. Y vean otros detalles de la habitación. Obviamente hay ventilador, porque a 40 grados tendríamos que tener uno sí o sí. Y aquí vamos a compartir una cama, dos camas, tres camas y cuatro camas. La mayoría de las personas que viven aquí son de pueblos cercanos a La Jor, la gran ciudad, y que vienen para poder trabajar. Luego tenemos las ropas colgadas por aquí, de cada una de las personas. Tenemos el espejo aquí. Y díganme, sean honestos conmigo mismos, esta realidad pasa en Lima, pasa en Perú. Sean honestos, no a gran magnitud, como pasa aquí, de repente aquí es el 30, 50% de jóvenes que viven allá. Y allá en Perú, en Lima, en las áreas no céntricas como Los Olivos, como Plaza Norte, Comas, Calabahillo, Puente Piedra, Villa El Salvador, que yo he vivido en la zona B. La gente suele vivir así también. Y también por el centro de Lima. La victoria, ¿eh? La victoria, ¿eh? Vean cómo ellos viven, todo lo que es para prender las luces, apagar, miren el jabón, con sus pelitos por ahí, el bloqueador, la pasta de diente y la ropa. Vean si esto no se asemeja a alguna realidad. Obviamente estoy hablando de similitudes, tampoco quiero comparar en su totalidad. Vamos a entrar al baño. Su jefe me ha dicho que acaban de instalar un nuevo zócalo, prácticamente no zócalo como en Perú, sino este sistema que funciona muy bien aquí en países como la India y Pakistán. Aquí uno mayormente puede hacer todo, tanto orinar y ocuparse. Uno debe de, si quieres ocupar, poner tus piernas ahí y luego agacharte. ¿Esto ha habido en Perú o no? Bueno, aquí Mario exactamente nos va a mostrar cómo es el tema de los silos. Este es el silo que es, digamos, los baños, el piso, ¿verdad? Piso, acá abajo hay un hueco. Ya, el hueco, ¿cómo funciona? Acá le hacemos hueco, con cilindro. ¿Ya? Y cae por acá. ¿Cabe por ahí? Ahí entra un cilindro. Ah, ok, ok. ¿Y ese cilindro lo renueva? No, queda ya enterrado y compras otro cilindro, otro hueco, huevo, tipe. ¿Y cada cuánto lo van cambiando? Dependiendo cuánto tiempo te puede durar, un año, año y medio, dos años. Así te duro. Vean aquí, espejito para vernos. Y miren las paredes con la humedad. Dime si esto no es muy parecido a la realidad que hemos podido tener alguna vez en Lima. Vean esto de acá, es impresionante. Esta es la cocinita que normalmente pueden utilizar de una sola hornilla en caso quieran prepararse algo. Y también me recuerda mucho a las cocinitas que hay en Perú, en los asentamientos humanos, en Lurín. Hice un video hace cuatro años y la señorita también tenía su cocina de esta manera. Hacemos un recorrido. Ahí hay otro departamento donde vive gente. Este también es otro baño donde ponen candadito. Vean aquí. Ahí hay otro baño. Esta es la realidad de cómo vive una persona de 21 años que trata de salir adelante por sus propios cuentos. Esta es otra habitación, por ejemplo, ahí no hay colchón, pero al menos viven de manera levantada, si se dan cuenta. Tiene otra vista. Y el señor es mayor, entonces uno puede darse cuenta, ¿no? Joven, donde todavía no organizas todo. Y adulto cuando ya vives en mejores condiciones por el orden. El orden cambia mucho. Y bueno, así es como duerme mi querido Zahef. No está cómodo, pero tampoco está tan mal, ¿eh? Yo sí podría dormir, pero de costado. No sé, si ustedes son doctores, ¿se podría decir o hay una consecuencia médica después con la espalda, la vértebra? Porque de hecho, lugares planos es mucho mejor que esos colchones que tratan de ser cómodos, pero nos arruinan las espaldas. Yo podría dormir así tranquilamente. Ay, 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 en esta sección Pakistán nos va a dar con alma. Como el Perú todavía no tiene un sistema de tren con relés, teniendo la costa, pudiendo unir toda la costa con una sola línea del tren. O de Lima-Cusco en tren, de Cusco-Arequipa en tren. Solamente si no es privado, que es la parte de Cusco hacia Machu Picchu y Cusco hacia Puno, no tenemos líneas del tren. Obviamente, aparte de lo de carga del Callao y también de carga en el tren Machu, que ahí sí combina carga con pasajeros. En cambio, si nos ubicamos a Pakistán, sí, está bien, fueron colonia de Gran Bretaña, tienen un sistema, una cultura de tren. Este país sí está conectado todo el país con una línea del tren. Puede tener sus efectos, puede estar un poco sucia, pero funciona. Y ahora les voy a mostrar cómo es el sistema para comprar pasaje, porque justamente he comprado hacia ello. Así que empezamos esta sección del transporte público porque Pakistán es un caos. Es un caos, señores. No a la altura de la India, pero Lima, el centro de Lima, con el clac, 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 clac. Dime si no te has estresado. Estás ahí caminando y el bus, ¡plá! Estás ahí con tu bicicleta y el bus, ¡plá! ¡Una locura! Antes de ingresar quería mostrarles, obviamente, estas hamacas donde los mototaxistas o las personas que nos llevan en la moto ponen para acomodarse. Ahí están relajados, tranquilos. Y vean que es una hamaca reciclada, ¿eh? Pero resistente. ¿Te animarías? Bueno, aquí nos vemos con mi amigo Mohamed Guzmán, ¿eh? Guzmán. Bueno, él es mi amigo del tren y ahorita vamos a comprar para Peshawar over there, ¿right? Salam, Peshawar. Bueno, al final, lo conseguimos por 11 dólares un viaje en ejecutivo con aire acondicionado. Así que, ¿ven que es un macho? ¡Mucho tren! Él fue el que me dijo, tienes que venir a esta hora porque ayer se agotaron los títulos. Y si están sorprendidos que Pakistán tenga trenes de cercanías que van a otros destinos de larga distancia, 20 horas, 24 horas, les voy a mostrar el metro, el sistema de metro y no de la capital. Y no tampoco de la ciudad más grande como Peshawar, sino de una ciudad que es la segunda más grande, la segunda donde el poder económico brilla a través de sus propios recursos y que les va a sorprender el sistema de metro. Es como si Arequipa tuviese un sistema de metro impecable, o Trujillo, o Piura. Van a ver, se van a quedar. Bueno, nos acabamos de bajar de la mototaxi, de la moto, y estamos por ingresar a la gran estación del metro, línea amarilla, porque este sistema de metro cuenta con 5 líneas. Estamos en la línea y la estación 10. Vean lo grande que es. Podría parecerse a una estación de Gamarra o una estación de Grau, donde hay mucho caos, pero aquí hay caos, es elevado por 10.000, elevado por 200.000, es mucho mayor. No sé, no hay punto de comparación. Ojo con esta estación de metro, que tiene también un control, no militar como la India, pero sí uno policial. Esto no he visto en ningún otro país más que en estos dos. Vamos a dejar nuestras cositas y entramos. Vamos a ver si podemos entrar acá. Está la malecón. Y entramos. ¡Hala, Dios mío! Bueno, les voy a mostrar con mucha cautela el metro. Vamos to Ali Town, to Ali Town, o vamos hacia Tudera, Guián. Vamos a to Ali Town. Así luce prácticamente la estación del metro. ¡Qué envidia! Me encantaría que ciudades como Arequipa o Trujillo o Pura tengan este sistema. ¡Uy! Tiene aire acondicionado. ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! Oye, en Lima también tenemos aire acondicionado, ¿eh? Que otras ciudades del mundo no tengan. Es hermoso. O sea, está limpio. Ordenado. Aquí está un poco de caos. Aquí ya se ve más gente. Niños, adultos, mayores. A ver las vistas de afuera. ¿Qué? ¿Eso no es Aforja? ¿Eso no es Grau? ¿Qué? ¿Eso no es Andanita? ¿Eso no es Vía El Salvador? ¿Eres tú un tren de Lima, línea 1, yendo hacia Vía El Salvador? Bueno, vean. Así es la realidad de Pakistán, ¿eh? Me encanta bastante. Acabamos de conocer un amigo más de los 459 que vamos conociendo en un par de días aquí en Pakistán. El bueno de Abdullah me está confirmando de que sí, en algunos vagones sí hay para mujeres exclusivamente, pero que mayormente la gente viaja entre todos porque es seguro. Muchísimas gracias. Bienvenido de conocerte. Bienvenido de conocerte. Bienvenido. Sin lugar a dudas, el sistema de transporte aquí funciona totalmente. Es seguro, es rápido, es económico. Ya me encantaría que nuestro Perú tenga uno eficiente. Porque no se dejen engañar esa línea metro del 2. Perdonen si tú eres parte de las autoridades, pero es un fraude eso, es un engaño. ¿Cómo van a inaugurar 5 estaciones? ¿En qué país? Y solamente esas 5 estaciones cubren unos cuantos kilómetros. ¡Qué mentira! Perdonen, yo amo mi país, pero qué mentira. Supuestamente eso debió estar listo el 2019, 2024. Seguimos esperando. Una pena, la verdad. Y se ponen a celebrar la inauguración de 5 estaciones como si fuese un hecho increíble. Vean. Qué lástima, la verdad. Yo voy a ir, voy a probarlo. Obviamente, no, es mi país. Yo he tomado la línea 1 del metro. Es súper funcional. De Vida de El Salvador hasta San Juan Dino de Gancho. Recontra amo. ¿Pero cuánto se demoró en terminarlo? No, 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 no culpen a nadie, ¿ah? Más de 30, 40 años sin terminarlo. Y yo obviamente, hablando del transporte público, quería mostrarles algo que no es para su venir o como recuerdo. Pero, salam alejum. Quiero llevarme una de estas placas de las motos aquí en la región de Punjab, Pakistán. Y vean el hombre, que tiene una placa hermosa. Y estoy mandando a hacer por simplemente un euro. Ahí está. Vean ahí, ven, pasaje en mano. El hombre está metiéndole su trabajito. Y eso demora más que 20 o 30 segundos en terminarlo. Es súper rápido. Y así me voy contento con mi recuerdo. Pasaje en mano 3110, que es mi cumpleaños. Quedó hermoso. Quedó hermoso. ¡Qué hermoso, Dios mío! Y esta es la Real Pakistán. También en el sentido de que el tráfico es abrumador. ¿Sabían que esta es una de las industrias donde Honda tiene más dinero? Aquí en Pakistán la moto es el principal transporte público. Pero en ciudades donde la gente hay por millones y tiene que movilizarse de un lado al otro. Aquí mayormente hay para movilizarse. Trenes, buscups, las motos, pero no hay tantos buses. Carros, donde más hay es en su social. Ese pequeñito está más o menos 10 mil dólares. Imagínate cuando los pakistanis ganan solamente 200 dólares al mes. Luego, una motosiesta más económica, de segunda te puedes encontrar 500 dólares. Y una nueva te puede costar entre 3 mil a 4 mil dólares. Dependiendo. Aquí puede ser una marca muy cara o también una marca de motos que solamente te cuestan nuevas mil dólares. Muy parecido a los precios de Perú. Otra cosa cotidiana, obviamente, para comprar el precio de la gasolina. Aquí normalmente las estaciones de servicio funcionan muy parecido al Perú. Esta marca se llama Excelium y aquí mi conductor de la moto dice que cada litro está un dólar. Ahí te dejo el total para que compares. Dime, ¿es igual o no es igual? Para mí luce parecido. Y lo más a la gente es que aquí todo el mundo tiene bigotes como yo, entonces yo también soy paqueteado. Mira esta casa, por Dios. ¿Eres tu San Isidro? ¿Eres tu Parque del Olivo? Mira, 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 mira. Mira, por Dios. Y hemos llegado a una zona llamada Model Town. Una zona hecha, preparada para quienes podían invertir un poco más, tener buenos ingresos y armar casas grandes con áreas verdes. Ya no se respira muy fuerte porque cabe recalcar que La Jor es la ciudad más contaminada aquí. Pero no es necesariamente por lo que pasa o suceda en los bazares, sino por la cantidad de industria que hay. Que por un lado es una zona rica, próspera, pero por otro lado esas industrias no tienen estándares de funcionamiento, por lo que contaminan mucho y hace que la gente aquí no dure tantos años. Vamos a hacer un recorrido por una moto para que vean las mansiones, las casas y todo, todo lo que hay en esta zona. Incluso hay vloggers locales que vienen a grabar aquí. Hola, mi amigo. Ahí está el otro youtuber, el youtuber pakistaní. Hola. Ahora sí nos subimos a la motito, perfecto. Vamos a hacer un recorrido por esta zona. Ahorita le voy a decir los precios para que sepa cuándo está. ¿Tú qué piensas? ¿Que está a 80 mil dólares? No, ahorita te digo, te van a caer para atrás. ¿Qué pasa? Que la arquitectura en esta zona es muy compleja, aunque la mano de obra sea la más barata prácticamente del mundo, junto a la de Bangladesh, cuesta. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿A qué pasa? No puede ser que ahora vamos. Vamos a encontrar niños practicando fútbol en el país donde el deporte rey, el deporte rey, es el críquet. Vean esto. Y hay niñas, niñas musulmanas que pueden jugar fútbol. Vean esa hermosura. Increíble. Obviamente no nos podemos acercar tanto porque son niñas, niños, niñas y niños. Y ahí al fondo hay niñitas jugando incluso con el hijab. Qué increíble que el deporte no tenga definición ni de religiones, ni de ideologías, ni nada. Y al fondo obviamente está el críquet, deporte rey aquí en Pakistán. ¡Guau! Miren esta casa enorme. Vean esta casa que está hermosísima. Casa por todos lados. Estilo americano. Muy lindas, muy lindas. Y la siguiente es esta de acá que tiene un estilo más antiguo, más británico se podría decir. Y es que hay que entender que las casas aquí, las mansiones, tienen un precio, ojo, entre 400.000 a 800.000 euros. Es una barbaridad para la realidad aquí en Pakistán cuando el sueldo suele ser en promedio 200 dólares. Vean esta locura, por Dios. Esto jamás se ha mostrado en Pakistán. Áreas verdes. Podría ser un video de millonarios, ¿eh? Miren esa, miren esa más sofisticada. Por Dios, me vuelvo loco. No, una casa lujosa y con autos BMW. No, 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 pero que ven mis oídos. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¿Esto es Pakistán? ¿Casas de millonarias y mansiones en Pakistán? ¿Eso no es la casuarinas? ¿Me estás diciendo que no estoy en la molina? Vean estas casas y mansiones. ¡Locura! Estamos descubriendo por esta zona. Y no es poquito, ¿eh? Como ven en el mapa, la marca. Muchísima. ¡Oh, no, no! ¡Mira esta mansión! ¡Qué casa enorme, por Dios! ¿Qué tipo de gente vive ahí? ¿Ah? Bueno, cabe recalcar que la industria queda más. Aquí en Pakistán suelen ser industrias, suelen ser petróleo, suelen ser materias primas y también conductores, si en qué caso quieres saber una profesión. Es un gran. Me encantaría que Perú tenga estas casas, ¿sí? Bueno, ya tenemos nuestro sitio. ¡Qué taicas! No están listos para lo que vamos a ver. Les voy a mostrar la real mansión, la real casa. Vean, primero tenemos esta casa ya sofisticada, de una arquitectura moderna, mayormente de cemento, pero esta, yo no sé si es una mansión o una mezquita. Miren qué taicas son, por Dios. Kawalas 32K. ¡Wow! Miren esa mansión. ¡Qué increíble! Y está sonando ya para la hora de rezar acá en Pakistán. ¡Top! ¡Top! ¡Yo me he quedado así! ¡Pasarra! ¡Pasarra! ¿Cuánto vas a pasar? ¡Pasarra! ¡Pasarra y no, pánista! ¡Pasarra! Los he traído a mi lugar favorito aquí en la Ford para comer, al costado de mi hotel, que mi hotel tiene restaurante pero dije no, aquí hay que comer comida auténtica pakistaní y ese pollito señores como vieron en el otro vídeo, este pollito a mí me da la vida, por dios, hecho al carbón, doradito, full carnecita y aquí está mi amigo. Me amabaste. Sino que aquí la gente es muy amable y voy a presentar a todos, salam alecum. Gracias, gracias, gracias. Bueno aquí está el menú, hay pollito, carne, lo que tú quieras, al parecer ellos son los dueños. Y bueno aquí está nuestra mesa, yo vine y ya me tiene preparado la comida. Coca-Cola sin azúcar y ni agua. Me engríe. Perfecto. Bueno, estamos con Apulcadir. Vamos a comer. Yo me he pedido dos fresas de pollo para que vean que yo como duro. En comida, pues, o sea, Pakistán es una región privilegiada. Recordemos que Pakistán, al inicio de los años 1900, la mitad pertenecía a la India. Era un país entero. Pakistán, India y Bangladesh eran un país. ¿Qué pasaba? La diferencia religiosa. Aquí el islam es el pan de cada día. Por lo que habían diferencias con la India, que era el hinduismo. Por lo que Pakistán luchó por síntesis. Era Pakistán del Este. Pakistán que conocemos ahora. Hoy Pakistán del Este es lo que es Bangladesh. Ya Bangladesh después hizo su propia república independencia. En comida, obviamente, Perú le ganan. Obviamente, el montero. ¿Qué pasa? Que Pakistán al parecer india o al India. Bueno, lo que fue India tiene los mismos condimentos. Esos condimentos que tú y yo usamos todos los días. Como el covino, como el platinieta, arroz, sal. Esta es la tierra de los condimentos. Así que, obviamente, todo lo que se toma aquí va a ser rechísimo. ¡A la carrera! ¡Sube! ¡Sube! ¡Pero mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Para allá! ¡Excuses! ¡Acá están! ¡Vámonos! Bueno, hemos salido victoriosos. Supuestamente eran las ocho y media que tenía que llegar. Ha llegado a las diez de la noche. Una hora y media tarde. Pero bueno, vamos a ir en Business Class que nos costó once dólares. Y tenemos que buscar el espacio C. Es momento de subir. Hemos encontrado nuestro espacio. Así que nuestro antiguo otro youtuber de aquí me va a ayudar. ¡Wow! Es súper estrecho. ¡Sí! Ya está. Esto es increíble. Ahí tenemos un vecinito. Sí. Así que estamos acá. Este nos ha tocado aquí. Y esta es nuestra cama por las próximas diez horas. Eso es. Increíble. Ya me voy a dar agua a Perú. Lo voy a dar Perú. Verena. Es momento de dormir. Pero antes quiero mostrarles cómo es este tren que es aluceante. Me siento un Harry Potter yendo a Puma. Literalmente. Vean el pasadizo. Es muy estrecho. Pero en cada puerta tenemos un espacio que es así. Cuatro camas. Uno, dos, tres y cuatro. La mía es esta de acá que ya la estoy arreglando. Y no saben qué. Se me cayó el café y casi llego mi laptop. Pero felizmente la laptop un poquitito. Así que nada, al hermano. Y bueno, ha sido un placer. Gracias por ver el video de acá. Espero que te hayas quitado un poco ese sereotipo de que Pakistán es horrible. O que Nino de Lima es horrible. No, no. Cada país con lo suyo. Es más que todo este video no para desprestigiar a Perú. Desprestigiándolo, comparándolo con Pakistán. Es más, presentarte a Pakistán de un lado que no conocía. Saludos papito. Te quiero mucho. Espero que te estés recuperando de tu tibioterapia, de tu tibioterapia. Te mando muchos mensajes. Y a todas las personas que vieron este video, gracias. Ponto, comentario, la de crítica, chiquera. Ya te estoy viendo. Así que eres libre. A todos los que no, quienes entendieron muy bien el video, que es darle palo a todas las autoridades peruanas. Y a la gente que no limpia, que mantiene sucio su barrio. Que, bueno, es un 100% de cada uno. Ponemos los recursos y nosotros también tenemos nuestra charla. Porque solitos no podemos hacer. Así que un beso, un abrazo. Suscríbete al canal de Tudis. Esto ya te das 400.000 años. Te lo digo en un ruto. ¿No quieres? Entonces, suscríbete al canal. Un beso, un abrazo. Un abrazo. Si quieres estar en miembro, que tú mismo eres. Que tú mismo eres. Por cierto, este viaje es asegurado con Co-Assistent. Te dejo el link en la descripción. Hasta luego. Un beso y un abrazo. Con mi pasaje en mano dibujo un paisaje humano. Rostros desconocidos convertimos en hermanos. El corazón del mundo lo tallaron artesanos. Y la sonrisa más pura que no están en primer plano. Vivimos bajo el mismo techo del color del cielo. Al amor no lo divide en líneas en el suelo. Hay maravillas escondidas detrás de los sueños. Que con abrazos inmensos hacen del mundo pequeño. A kilómetros de casa soy todas las razas. Y la esperanza es del que espera nuevas enseñanzas. Me queda claro que cada lugar tiene su magia. Regreso con el equipaje repleto de gracias.